¿Alguna vez has llegado a tu casa e intentas prender el interruptor o conectar algo al receptáculo y no funciona? Pues tranquilo porque hoy en Esto se hace así, te enseño cómo repararlo. Antes de comenzar a maniobrar tengo que utilizar el equipo de seguridad correcto. Algunas de las razones por las cuales el interruptor no funciona pudiera ser por la roseta o por la bombilla, así que para verificarlo necesitas una bombilla incandescente y utilizar el multímetro y así verificar la continuidad. Y si escuchas este sonido es que tiene continuidad. Ahora vamos a verificar si este interruptor tiene continuidad. Al no tenerlo, es la pieza que vamos a reemplazar. Antes de verificar cualquier cosa eléctrica en su hogar, tienen que asegurarse de que los breakers estén apagados. Ahora procedemos a cambiarlo. Esta parte yo no la sabía. Qué bueno que ahora no tengo que llamar a nadie porque me veo esto. Ahora vamos a instalar el nuevo teniendo en cuenta la orientación de los cables. Ahora vamos a cubrir los tornillos con tape eléctrico. Y luego de instalar el interruptor vamos a prender los breakers. ¡Voilá! Esto se hace así.